¡Suscríbete al canal! Acceso a misión y boca rara acceso a misión, agujero debería dar acceso a misión Y por abajo, por el desagüe... Puerta de notas, puerta de notas Esto podemos subir con Kazooie Puerta de notas me pide 180, yo tengo 200 así que la puedo abrir Gracias a que nos hemos completado las dos misiones Ah, The Perfect Bueno, The Perfect, yo creo que me falta una clave de la del Mumbo en la segunda Pero bueno, hemos pillado todas las notas así que podemos acceder a la puerta de notas ¿Y a qué? ¿What? ¿Debería estar yo aquí? Hay un Jiggy ahí al fondo Hay un montón de caminos ahora para investigar Bueno, vamos a investigar esto porque, yo que sé, ya que hemos entrado Pero me gustaría mirar por los otros también a ver si hay nuevas pantallas y demás para poner mis... ¿Puedo subir ahí arriba? Para poner mis Jiggy's o qué mierda Vamos a... Esto parece demasiado definitivo O sea, hay un par de cosillas para mirar aquí Pero, yo que sé, voy a terminar por aquí y vamos a ir mirando de una en una A ver dónde salgo Si me tiro lo... Si me tiro desde aquí Vale, salgo, eh... Mierda Salgo por aquí y hay varias tuberías más Hostia, me voy a puto perder al final De hecho salgo en una zona completamente nueva ¿Hay algo por debajo del puente? De hecho hay una pluma de oro, eh Oh, hay pireñas, no me jodas Lo que no me acuerdo es para qué sirven las... Plumas de oro estas Oh, mierda Cada vez que toque... Me van a matar Fuck Um... Únete a mí y déjame... No me haga tiempo Vale, tengo bastantes vidas y aparezco desde aquí Hay una pluma de oro por ahí debajo ¿Cómo... cómo hago esto? ¿Tienes suerte? Soy una pluma de invencibilidad Buttels te dirá más cosas Es una pluma de invencibilidad Yo creía que iba a ser para volar más alto o algo así Pero no, es de invencibilidad Ah, me faltan los túneles Me falta esto, supongo que alguna skill para romper ahí de la hostia Ah... Y por aquí por fuera no hay nada más Así que supongo que tengo que usar... Bueno, hay este túnel Pero me van a comer las putas pirañas ¿Hay alguna forma de... No sufrir daño por piraña? Porque no parece que tanquear sea... Oh, y hay una pantalla nueva aquí Seguro... Seguro que me estoy saltando un cojón de pantallas antes Porque... O sea, habéis visto que me he saltado un huevo de caminos, ¿no? Seguro que me estoy saltando un huevo de pantallas Pero ya que hemos llegado yo me voy a meter aquí Ya que hemos llegado yo me voy a meter aquí Así que, bueno, vamos a dejar esto Ya que hemos llegado yo me voy a meter aquí Tenemos jiggies de sobra para hacer esto Así que... Me vamos a meter dos Si quieres colocar todas las piezas en el cuadro Supongo que deja pulsar y está Solo has de pulsar Z ¿Cuál es Z? Este Vale Hemos gastado... Tenía 19, creo O 20 O sea, hemos gastado 8 o 9 No sé si tenía 19 o 20 Y abrimos puerta a una nueva zona Pico congeladísimo Yo creo que... Me he saltado... Alguna zona antes Pero bueno, teníamos los jiggies Así que... Esta zona me sirve como cualquier otra Vamos a mirar antes por fuera A ver si por lo que sea puedo subir por aquí con Kazui o así ¿Qué? Puedo subir Ah, vale En esta me van a dar una especie de habilidad de super fuerza Para abrir tanto la puerta de antes Como para romper este tipo de rocas o algo así, seguro Ah, no Pues soy círpollas Ah Otra pluma de invencibilidad Bueno, simplemente con el este de Kazui Pero para la puerta sí que necesito algo Ojo Ah, eso no lo había visto antes No sé si es una skill o... O qué mierda Pero eso no lo había visto yo antes Las botas estas Eh, quita tus pies de ahí No podrás usarnos hasta que hables con bottles O sea que es una... Otra skill Otra skill que nos van a dar supongo que en el mundo este de nieve Entonces había visto Como una movida para hacer super salto De hecho la entrada al reino este de hielo No sé de dónde está Y de vuelta me van a matar las pirañas Ese feo oso friki con plumas Carece totalmente de cordura No se explique cómo funciona la mierda Ya tenemos izquierda o derecha Voy a probar con izquierda Y espero que no sea definitivo Oh, está Brentilda A ver qué nos comenta Brentilda El deporte favorito de mi gorda hermana Es la carrera de escobas Ah, es una bruja, ¿no? No, mierda Me salta el segundo Fuck, me voy a saltar el tercero Y me voy a saltar el primero Y ahora voy a Riquetar el segundo El deporte... No, vale Este es el primero Nos da tres cada vez No se había dicho Aunque es tonta Estudió en la escuela de San... Bola de Boñiga What the fuck Bueno, nombres de... De mierda se inventan Literalmente Ah, es increíble Pero el truco de Grunti En las fiestas Es comerse un... Cubo de judías ¿Es de Inglaterra? Eh, XD Ah, vale Ah, va para la derecha Entonces aquí debería haber algo De hecho debería estar la entrada No, hay más gotas De estas que todavía no... Ah, mi perciosa hermana Suele dormir en una... Pocilga Un poco cerda Así que... Lo único Mierda Me lo salta Claro, nos saltamos la tercera Entonces Vale, nos saltamos la primera Nos dice Trehal Lo único que ha ganado Fue la competición De ser la más fea De la... Ropa interior más sucia En la escuela de brujas Joder Ah... Me estoy acordando del Banjo-Tui De una cosa que no debería acordarme Pero bueno Suele salir en la portada Del mensual de brujas gordas Posando con sus Cazones largos Bueno, fue Eh, ok Y tú eres la bruja... Se supone que esta es la hermana Buena Que está ahí emplanada Es una hija de puta Contándome toda la mierda De... De su hermana Es tremenda hija de puta Vale Ah... Aquí Hay un... Jiggy Que lo voy a poder pillar Realmente suena raro La aventura De un oso Y un pájaro Un poco así Pero todo porque el pájaro Estaba metido ahí en la mochila Que... Yo qué sé Vale Ah... No me dejan... Sí, sí que me dejan Eh, encima de la cabeza De la estatua de Gruntilda Hay un agujero No sé si se va a poder subir O bajar de ahí Parece importante saberlo O sea, tenerlo en mente al menos Desde aquí se va a poder hacer algo Y luego Ah... Más atrás tenía más caminos Así que sí Por lo que sea No encuentro por dónde continuar Viendo desde aquí Una puerta de notas Me pide 260 O sea, para acceder a esta Yo tengo 200 Ah... Recoger notas No se os da mal Pero aún nos faltan Para poder pasar Vale Necesito ir a una tercera... A una tercera misión Mierda Y... Pillar al menos 60 notas Así que... Eh... Me he adelantado por aquí Ya no puedo hacer nada Creo que debería Volver atrás del todo Y investigar Algunos de los caminos que me dejé Tiene que haber a... O... O me encuentro Sería muy raro Que me hayan hecho dar Todo ese rodeo Para encontrar El cuadro de... De lo de la nieve Y luego que lo de la nieve Este por otra parte Súper alejada Pero de momento Lo que yo creo que me voy a encontrar Es una pantalla de... Para la que me van a hacer Falta pocos jiggis Y luego la de nieve Ni idea de dónde estará Supongo que la zona En la puerta cerrada Esa metálica o algo No sé si se va a pasar Por el desagüe Ni por encima del desagüe Voy a ir por debajo del desagüe A ver qué hay Saldrán como tres caminos Vamos a checar primero este Me acuerdo que no hay pirañas Así que... No hay pirañas Y no hay nada más No, puedo salir por aquí Ok... Ojo Has activado una caldera mágica Encuentra dos del mismo color Para crear un atajo Un atajo Ok... ¿Y puedo meterlo dentro de tu? Oh, ok Vale... Ah... Una calabra de mumbo Nice Dámelo... Dámelo a calabra de mumbo Banshu no es un buen compañero Yo te recibiré con los brazos abiertos Ah, oye Vale, con dos calderos del mismo color Y este color es rojo Vale, pues vamos para atrás Tenía otro agujero por el que pasar por encima del desagüe Y tenía una puerta a la derecha Si no recuerdo mal Vamos a ir primero por los agujeros Para no dejarme nada De hecho, parece que lo primero que vi fue Un caminado totalmente secundario Que es lo de los chiquis esos que he metido Todavía me quedan once Así que debería tener Para entrar en cualquier misión que haya por aquí Y tenemos... Estos... No, aquí no están Vale, vamos a investigar Están todas Aquí no se puede Mmm... Me gustaría encontrar la siguiente pantalla Ya pronto Vale, activo esto y... Ah, no Y sube las plataformas Incluida la de la derecha Ojo, sería un stander Vamos a capturar eso Así que vamos a saltar rápido No, pues no parece... No suena a ningún contador Ni nada ¿Saltaba vida? Sí, me falta un puntito de vida Vale, eh... Dime que aquí arriba Hay algo Exactamente Si por algo, mero Y ahora dime que puedo subir desde aquí Nice Otra calavera de mumbo Vale, ya van doce Y ahora dime que he venido aquí Para hacer algo Porque si solo hay esto... Vale, otra de tuberías Ahora que estoy mejor La del fondo Y ahora puedo subir Ok Ah... Sé que me estoy dejando más caminos Así que solo espero que no se me olviden Voy a echar un ojo por aquí abajo Si hubiera... Nada, no hay una puta culpa Vale, pues desde esa tubería Con supersalto Deberíamos subir Aquí arriba Y desde aquí arriba Pues si acaso hay alguna calavera de mumbo O alguna mierda Vale, eso son gotas Digo, voy a echarle un ojo No vaya a ser que me veje algo En alguna esquina Y otra vez Brentilda ¿Me podías dar algo, Brentilda? Un gigi o algo Brenti lleva un circo de pulgas Bajo su repulsiva ropa Bueno, creo Si ganó el premio a la ropa En serio me asociaba También tiene una asquerosa mascota Llamada... Lechomper Lechomper... Creo que me acuerdo de Lechomper Creo que me acuerdo de Lechomper Mi hermana canta en una banda Llamada Grunti Y los... Cauldron Crew Cauldron... ¿What? ¿Esa me parece que es una referencia? No he leído el último Pero me parece que era una referencia... A un grupo Es que no me sale el nombre El nombre similar Tiene que haber algo dentro de... Seguro que me acerco y spawnear algo Aquí estoy viendoos jugar Pero... No tengo mucho... De qué charla Vaya mierda de... Vaya mierda de rimas con Infinity Booth Vaya mierda de rimas con Infinity Booth Se está marcando aquí la gruntilla Oh, vale Abrimos la tapa de abajo Sé que me estoy dejando un camino Y ahora me está intrigando Porque... Por aquí No sé si me voy a desviar demasiado O... No sé si este es el camino principal, de hecho Oh... Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Cositas por aquí Antes de ahogarme Quería mirar por debajo Pero no parece... No parece haber nadado por debajo Vale, tengo rampas por izquierda Joder No quería... Vale, pues vamos para arriba Ya está Que si no me lío con... Con los controles de nadar Y... Vale, vamos por aquí arriba Quería mirar lo que pudiera haber por la derecha Pero es una rampa para subir al mismo sitio Así que está bien Vale, desde aquí... No me digas que no me van a quedar Jiggies Seguro que a esta... O sea, hemos abierto... Hacia el este de hielo Pero no he encontrado el coso de hielo Porque creo que está dentro de... La movida esa de puerta Que no podía acceder Y aquí me faltan... Siete Jiggies Vamos a abrir el acceso a dos pantallas Otra cosa es que encuentro en las pantallas Todavía no sé dónde están Así que... Vamos a pulsar... La acetan bien fuerte Y todavía me quedan cuatro Jiggies De sobra Bubble, Gloop, Swamp O sea, pantano... ¡Oh! Esa es la puerta a la que me refería Sé cómo ir Pantano burbujeante O sea, que eso es una misión en sí misma Que se accedía desde aquí Pero la de hielo entonces No tengo ni puta idea de dónde está Al pantano burbujeante Sé cómo ir Porque acabo de ver esa puerta antes Así que ahí podemos acceder Lo que voy a hacer No es ir ahora a esa misión Voy a investigar el camino que me falta Por si con los cuatro Jiggies que me faltan Todavía puedo hacer a otra pantalla más Y habremos abierto el camino a tres pantallas Una sé dónde está La de hielo no Y la posible otra pantalla que pueda abrir Pues lo sabremos ahora En cuanto salga de este puto sitio de mierda E investigue el otro camino que me faltaba Por el agujero este Debería haber otro camino Por el que no he investigado Debería ser este agujero Y creo que no había nada más Sé que si en este agujero hay algo principal Lo haremos primero Y si no No, de hecho este agujero era para volver Ah no, espérate No, no, no No es para volver Es una zona nueva No, vale Yo estuve aquí Que esto era la segunda pantalla Lo que no había hecho O sea, y me vine directamente por aquí arriba Lo que no había hecho es Una vez conseguido el super salto Investigar aquí Y poner los jiggis aquí Así que creo que me van a faltar jiggis ahora para esto Me falta un jiggi, tío Me falta un jiggi He abierto pantallas de más adelante O sea, porque esta Por cercanía es la tercera pantalla Me he puesto a abrir pantallas de más adelante Y ahora me falta un jiggi para abrir esta, tío Hostia, que mal Me falta un jiggi Oh no Os quedan más piezas de puzzle Tendréis que volver Y encontrar más Vale Ah Pues, pues La acabo de liar Porque esta Seguro que por orden es la tercera pantalla Y yo la voy a hacer Igual la cuarta Igual la quinta Porque hemos abierto otras dos Me falta un solo jiggi Lo que puedo hacer también es conseguir un jiggi De la siguiente pantalla Más que nada para que la edición sea más fácil Porque si no voy a estar En plan, yo voy a poner un orden aquí Todo raro Ah O lo puedo En plan Editar A desorden o algo No sé No sé qué haré No sé 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 CC por Antarctica Films Argentina